Acomamos y bebamos y cantemos y volvemos Que mañana ayunaremos por honrar de San Antonio Paremos los hoy bien anchos, embutamos estos panchos Recalquemos el que llevo, que costumbra este concecho Que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos Honramos a tan buen santo, porque el hambre nos acorra Comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto Comamos y bebamos tanto, hasta que nos reventemos Que mañana ayunaremos Beberás más tu bendito, de la pebro y lo lloriente Bebe tú primeramente, librarnos hasta este preito En beber bien me deleito, tacataca beberremos Que mañana ayunaremos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.